¿Qué va a cambiar el sentido de circulación en uno de sus tramos? Sí, va a cambiar, bueno, va a tener el sentido que normalmente tiene hoy, que es de este a oeste, o sea, pero en todo su extensión, o sea, que va a arrancar, digamos, desde calle Brón, que faltaba, hasta calle Malvinas, eso se va a estar reviviendo en estos días, o sea, ya salió por comunicación del Consejo Deliberante, por supuesto, mediante una medida que se armó, bueno, esto fue a realidad de distintos acontecimientos que se vienen dando en esa zona, precisamente en esa calle, en ese lugar, la mala transitabilidad que se daba teniendo doble sentido en esa arteria, ya que no es lo más ancha que tiene que ser para que se transite, y bueno, en el lugar hay también varios negocios, y ya también se habían producido algunos accidentes, bueno, entonces se revió esta situación y se decidió que esta arteria que si bien ahora se reflotó la resolución para que fuera el único sentido, esta calle ya enmarcaba de alguna manera un solo sentido en otros momentos. Y bueno, se está trabajando en tal fin, se está mandando la gente, primeramente serán 15 días, 20 días o menos, sabemos, hasta que terminemos de normalizar la situación de comunicación con los vecinos, con los vecinalistas, por medio de los medios la comunicación masiva, para que, bueno, todo el mundo sepa de esta nueva medida, y por supuesto también tenemos los carteles que los tenemos que tapar, que ya están colocados los nomencladores, para que esto, bueno, sea el fin y darle el único sentido a la calle que se ha visto. Bueno, desde que se conoció la decisión de quitar el sentido de doble mano en un tramo de Eva Perón, algunos vecinos justamente se quejaban porque todavía no se habían cambiado los nomencladores que indicaban que se podía circular en doble mano, y entonces estaban preocupados por la posibilidad de multas, ¿no? No, 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 por el momento no se va a hacer ninguna multa, los nomencladores están colocados, lo que pasa es que están tapados, pero bueno, por eso no va a haber multa en este caso, porque bueno, nosotros estamos recién haciendo la comunicación, diciéndole a la gente, principalmente la gente que es de la zona, de ese lugar, que es la que más ocupa esa arteria, por supuesto. Sabemos que si bien faltarían algunas obras de pavimentación en la zona, como es calle Roma, calle Malvinas, que esto daría una mayor fluidez al tránsito en la zona, pero bueno, ya te vuelvo a decir, era necesario hacerlo porque esta fue una inquietud de vecinalistas, de los concejales, y viendo de alguna manera cuestiones relacionadas con la seguridad en el tránsito, se decidió apoyar la medida en tal sentido. Mauricio, ¿esta decisión fue tomada en cierta forma por pedido de un grupo de vecinos de la zona? Sí, en realidad ingresaron, digamos, de alguna manera, notas de la vecinal Parque Sur, de la vecinal Parque Asíndar, y también reclamos de los vecinos de Jardín, básicamente por lo que decía Mario, que tenía que ver con el tema de la congestión que se generaba en una doble mano en esa zona, en esa arteria, teniendo en cuenta algunos, digamos, lugares que tenemos, hay jardines, en una zona muy transitada también porque está a pocas cuadras la escuela de Antaligieri. Así que bueno, de alguna manera se tomó el pedido, eso pasó por el consejo y se aprobó. Hoy casualmente tuvimos una reunión donde citamos a las comisiones vecinales, donde le entregamos el decreto, donde está la modificación y también donde, también de alguna manera instruimos para que ellos mismos vayan hablando con los vecinos y puedan comunicar. Como dice Mario, esto va a ser provisoriamente hasta que de alguna manera se empiece a comunicar y que todos los vecinos estén entendidos de la situación. Creo que es una medida que va a servir para normalizar y obviamente va a tener una cuestión preliminar para que vayan sabiendo y conociendo la situación.